La bancada todos continúa realizando los análisis correspondientes a dos iniciativas de ley con las cuales se busca definir cuál sería el método adecuado para el tema de la compensación para los exmilitares y con ello dar fin a los diferentes bloqueos que se han registrado en los últimos meses. Según el diputado Edgar Dubón, se busca tener acuerdos y principalmente evitar esta serie de acciones que afectan a otros guatemaltecos. En la situación del día de hoy que estuvo el viceministro de la agencia nacional, ellos manifiestan que ya tienen un registro en ayudantía del ministerio de la agencia nacional de más de 120 mil exmilitares y que están haciendo su mejor esfuerzo para poder recompletar esa información. Sin embargo, es importante mencionar que no determinaron tiempo para poder dar esa información. Esto realmente es un tanto preocupante en mi calidad del diputado de Baja Verapaz porque veo que los exmilitares se manifiestan a través de bloqueos y han sido varias las veces y el día de hoy precisamente también están bloqueando algunas carreteras del país. Y esto afecta no solo la locomoción de los guatemaltecos, sino también la economía del país. Recientemente un grupo de exmilitares señaló que esperan una serie de respuestas para los próximos días. De lo contrario, estarían accionando con el cierre de diferentes rutas. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.